¿El hígado está bien? No. Tras la extrema delgadez que ha ido presentando Daniel Bisoño en el programa Ventaneando, el conductor rompió el silencio en entrevista con la titular Pati Chapoy sobre su actual estado de salud. Le pusieron un pequeño parche. Y sí me dijo el doctor, ¿está inflamada la vesícula? Resulta que después de que los médicos vieron que su vesícula estaba inflamada, le recomendaron operar. Aunque también le dieron la opción de esperar un poco. Fue así como siguió trabajando en su obra de teatro Lagunilla en mi barrio y en TV Azteca. No, empecé a sentir que no podía, era una inflamación muy fuerte y un dolor. Pero con el transcurso de los días su malestar iba incrementando, pues su vesícula se inflamó tanto que se pegó a sus órganos, al punto de tener que recurrir nuevamente al médico para que evalúen su estado. Venirse. Una hemorragia terrible. Lo lograron afortunadamente limpiar todo, dejar bien. Lo siguiente fue que dejaron un fragmento de la vesícula de Daniel adherida al hígado para evitar una hemorragia. Pero con toda esta situación parece que el hígado del conductor está dañado, pero aún no está dando problemas. Ah, funcional hasta el momento. Sí. Por eso hay que estarlo vigilando. Eso quiere decir que hasta el momento no va a necesitar de ningún trasplante, afortunadamente. Y a pesar de sus percances de salud, el comunicador ya está de regreso al trabajo y también sigue compartiendo con sus miles de seguidores de redes sociales parte de los momentos que comparte con su hija Micaela, que a sus siete años ya debutó en el teatro. Seguirme cuidando y seguir haciendo lo que tengo que hacer para estar como me siento cada vez. Por otro lado, los usuarios de las redes sociales han compartido mensajes preocupados y deseándole una pronta mejoría. Daniel, que Dios te bendiga y que pronto estés bien. Que Dios te sane en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, Dani, lo importante es por el momento estás bien. Y como dices, a cuidarte y mucha dieta y reposo. Qué triste, cómo está físicamente y hasta para hablar se le escucha diferente la voz. Son algunos de los mensajes que se leen en el Instagram del programa. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Otto Cirgo bateó a la chilindrina tras declaración de amor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!